¡Hey! Bienvenidos a este nuevo video. Ya que estamos comenzando el mes de septiembre del año 2019, quiero recomendarte algo. Ya habíamos dicho que el mes de agosto es uno de los meses complicados de este tercer trimestre, pero el mes de septiembre definitivamente en los últimos 50 años de la historia del mercado de la bolsa de valores es el peor mes del año. De hecho, el promedio del resultado de septiembre desde el 1950 a la fecha es del menos 5.50%. Bueno, seguramente entonces cuando te hablo de un mes malo pensarás, bueno, entonces ¿qué meses fueron buenos? El mes mejor es el mes de abril de todos los años, es el que mejor promedio tiene. Así que en este mes venimos de un mes de agosto que viene de una corrección desde el mes del anterior del julio. Entonces piensen qué podría suceder eventualmente este mes de septiembre. No solamente la tensión de la guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, de la posible recesión de Alemania, estamos justo en el soporte del piso de los bajos más altos en todos los índices. Así que vamos a ver si el mes de septiembre será históricamente repetir a los mismos patrones o será un mes de cambio. Así que si vas a operar o vas a comentar tu cuenta real en el mes de septiembre, yo lo esperaría un poquito más a ver qué sucede antes de comenzar. Y si tienes alguna duda sobre cómo operar, hacer trading y demás, no olvides suscribirte y dar clic a la campanita. Y desde Ciudad de México, estoy en el este americano, en el centro con el atoreo y quiero mostrarles un poquito. Para atrás el sitio está muy bonita para los que de pronto quieran venir. Así que bueno, un abrazo a todos. Chao. 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 Gracias por ver el video